El día de hoy se procedió a la presión de tres ciudadanos por delito de robo agravado. Este hecho se suscitó en el sector de Estero, Ancho, Hacienda, Agro, Same. Los mismos que fuimos alertados por parte del 911 de la presencia de dichos ciudadanos acudieron de forma inmediata los miembros policiales y realizándose el respectivo operativo en donde se pudo visualizar a los dichos ciudadanos. Los miembros que a ver la presencia de la policía proceden a darse a la fuga y se realiza una persecución ininterrumpida dando con la localización de tres de los ciudadanos a los miembros que se les encontró en su poder dos armas de fuego así como una motocicleta y munición en su poder. En este instante se procedió a la presión y se los puso a orden de la autoridad competente para el trámite pertinente.